Voy a hacer unos huevos envueltos con jamón de york. En principio voy a echar un poquito de aceite de girasol. Puede ser también margarina, es preferible que no sea aceite de oliva para que salga más suave. Ahí tengo el jamón de york ya cortado a cuadritos. Voy a echarle dos huevos, un toquecito de sal y es muy importante removerlo constantemente. Vamos a bajarle un poquito la temperatura y ya está listo. Y plato súper crujiente, riquísimo.